Viene la pelota al área, gol de Torque, gol de Torque Martínez, una pelota que no marcamos bien por derecha, nos dormimos, por izquierda voy a decirlo, dormimos allí entre el pato Ferreira y Cayetano tiró la pelota al medio, la cazó como Danía Martínez, y a los cuatro minutos y medio del primer tiempo, pone la apertura del tanto, ahora estamos perdiendo los héroes. Sí, nos dormimos, ¿no? En un saque desde el costado, y la toma como viene, ¿no? Un tremendo zapatazo del jugador del Montevideo City, Torque, muy festejado el tanto, importantísimo, ¿no? Arrancar allí y arrancar de esta manera, un saque lateral, la pelota que desvía, deriva nuevamente en quien había sacado el lateral y después de primera, sin dejarla picar de aire, la calzó allí el futbolista del City para poner el 1-0, el número 9, para marcar entonces... Guerrero, guerrero. La pelota en el área vino atrás de frente, ¡má! ¡Gol! ¡Má! ¡Gol! 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 ¡A un gusto vás, ser argentino! el infatigable el gladiador de la mitad de la cancha a los cuarenta y cuatro encontró una pelota sucia dentro del área la repató y el género de Cusiaga va a buscar a los fondos de la malla empata con justicia Zulianco con total justicia por lo menos a esta hora estaba rescatando el invicto que tenía el equipo ahí en esa serie de rebotes cuando había ido ese balón al córner precisamente en un rebote en Arismendi le quedó al tucumano que la mandó a guardar cerro largo empata el partido y está en juego de nuevo buscar en lo que queda de este encuentro en los descuentos que adicionará el árbitro de este encuentro para buscar la victoria que nos permita quedar en zona de Copa Libertadores